Y estamos de regreso aquí en un día en el mall y estás pensando de repente aprender desde casa con opciones deliciosas, super prácticas y de una forma fácil generar esos ingresos que tanto estás buscando. Pues aquí te lo vamos a mostrar en unos momentos, pero antes te quiero preguntar, ¿alguna vez te has preguntado qué es magia? Magia es transformar vidas con solidaridad y amor y eso es lo que hace magia. Ellos brindan albergue, transporte, medicinas y tratamientos a niños con cáncer de todo el Perú para que tengan todo lo necesario para superar esta enfermedad. Súmate a la labor de magia, visita su web www.lamagiacuracancer.com y dona para dar esperanza a niños con cáncer en todo el Perú. Gracias magia por hacer esto posible. Así es, pero ahora sí lo que te habíamos comentado, ¿quieres de repente emprender desde casa? Pues ASAP Professional Mixer tiene unas batidoras increíbles, marcas top para que tú puedas trabajar, hacer tu negocio, generar tus ingresos y lo encuentras en Moldes. Llegó el momento de emprender, llegó el momento de que tengas todas las herramientas necesarias para que tu negocio crezca. Por eso estamos en ASAP Professional Mixer. Los de acá, por ejemplo, puede realizar todo lo que es masa de tortas, masa de queques, realiza catering, todo lo puede hacer con estas batidoras de acá. Pero queremos ir más allá, ¿por ahí qué? Quiero emprender con la cocina italiana, quiero vender pastas, lasañas. Claro que sí, tenemos toda esta variedad de complementos para las batidoras, tenemos para poder laminar las pastas, tenemos para poder realizar los cortados de los fideos. También podemos complementarlo con el molino de carne, ¿quieres realizar albóndigas, lasañas, carne molida? Perfectamente. Y por otro lado, con esta de acá, podemos nosotros mismos procesar nuestros bistecs, hacer nuestras albóndigas, nuestras hamburguesas, la carne molida y tiene todos los implementos necesarios. Ahora, todo esto es totalmente fácil de usar, viene con sus manuales y tiene garantía. Exactamente, garantía de un año cualquier producto comprado acá en tienda. Y como queremos que ahorres al momento de emprender con la tarjeta W aquí en ASAP Professional Mixer, vas a tener la batidora KitchenAid Artisan Candy Apple de 4.8 litros con el 30% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad con tu tarjeta W y visítanos en el tercer nivel de Mall del Sur. ¡Qué maravilla! Eso es lo bueno de Plaza Norte y Mall del Sur, que encuentras de todo, desde utensilios o accesorios que necesitas para el hogar, para ti y también para emprender. Así es, pero tenemos algo que mostrarte que estoy seguro que te va a encantar tanto como nosotras, porque el mexicano está en Mall del Sur y puede disfrutar de unos platillos espectaculares con el estilo Tex-Mex que tanto te encanta. ¡Suscríbete al canal! Esto viene con col, cebollita, tomatito, queso, es decir, una maravilla. Por otro lado, pasamos a las enchiladas, que vienen acompañadas también de los nachos, ají, guacamole. Tienes también los nachos, tienes carnecita, tienes diferentes tipos de queso, col y hace que toda esta mezcla envuelta en tortilla sea espectacular. Y por otro lado, tenemos estos tacos de barbacoa, que son impresionantes. La carne tiene un sabor espectacular, lo acompañas con la cebollita blanca, pero tienes que saber que en el mexicano tenemos un nuevo lanzamiento. Y son las alitas, son alitas a la barbacoa, que vienen acompañadas de papas fritas. O también tienes la opción de alitas acevichadas, que es algo que mucha gente ha solicitado para acompañar con bebidas infaltable, agua de jamaica, horchata y también el tamarindo, que tiene que estar presente sí o sí. ¡Suscríbete al canal! Así es, pero llegó el momento también de agradecer a quienes se encargan de hacer que tengamos siempre nuestro cabello en tendencia, con todos los peinados, que son súper top. Así es, Valeria, Montalvo, la cadena de formación educativa de la belleza más grande del Perú, con 25 sedes a nivel nacional, presenta su primer centro de formación y especialización en estética, Montalvo Dermostetic Institute. Cursos especializados en tratamientos dermoestéticos. Contáctanos vía WhatsApp al número que aparece en pantalla y síguenos en Facebook e Instagram como arroba montalvo dermoestetic. Así es, y de esta manera llegamos al final del programa. Gracias por habernos sintonizado. Ya saben que Plaza Norte y Mall del Sur abren sus puertas del lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. No se olviden que nos reencontramos minutos después de las 11 de la noche en Crónicas de Impacto y nos despedimos bailando con puro sentimiento que están con nosotros en un día en el mall. Chao, chao. 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 Chao.